Un saludo cordial a nuestros amigos y Amigas que nos están viendo y escuchando Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo Soy John Eloy Franco Rodríguez El día de hoy como ustedes pueden ver en nuestro escenario Tenemos un tema muy muy especial Que está dedicado a los agroservicios apícolas Definitivamente la apicultura es una actividad Que no debe ser tomada como complementaria En el accionar productivo Sino que es una actividad que tiene necesariamente Que es muy lucrativa Y que fomenta una asociatividad En modalidad de cadenas productivas Para el efecto hemos traído a nuestro sede de televisión Al economista agrícola Héctor Onofre Quien además es especialista en la temática Es apicultor profesional Y es representante comercial De lo que ustedes están observando Líneas de accesorios y equipos para la apicultura Bienvenido Economista Gracias por hacer un espacio en su agenda Y traer hasta nuestro sede de televisión Todo este andamiaje y equipamiento Que va a servir para mostrar a nuestros amigos en este día Muchísimas gracias apreciado ingeniero Gracias por la invitación Muy agradecido por este espacio que nos ha brindado Pues bien Todo lo que usted puede observar Son todos los implementos que los apicultores Estamos generalmente necesitando Y debido a esa necesidad Que siempre fue latente presente Pues tuvimos la oportunidad De empezar a hacer ciertos negocios En el exterior Y empezar a traer Todo lo que son los implementos apícola Claro Justamente hay un desarrollo apícola Muy evidente Desde el tiempo en el que el ser humano Identificó a las abejas con su potencial Ha venido trabajando junto a ellas Y ha venido de alguna manera Haciendo más eficientes Los procesos Digámoslo así extractivos Porque en realidad de verdad La miel la producen en las abejas Son ellas las que la trabajan El ser humano lo que hace es colectarla Y aprovechar de ese producto Para generar todo Una cadena decíamos Comercial Que está abastecida Principalmente por estos rubros ¿Cómo se ve El entorno contemporáneo Con relación a ese potencial De desarrollo agroproductivo En la apicultura? Bueno En el Ecuador Siempre ha sido un país Que se ha caracterizado Por su biodiversidad Por su gran cadena de producción Pero siempre hemos tenido En nuestro caso En nuestro medio El medio apícola Pues la limitante De materiales Esto conlleva Una baja producción Entonces lo que tratamos En todo momento Fue de buscar afuera Los implementos necesarios Para que los apicultores Podamos llegar a tener Una buena producción Y un buen material Que nos permita Pues tener mejores réditos Ser más eficientes Y que estamos creciendo Estamos haciendo esfuerzos enormes Para tener mayor tecnología En nuestro medio Claro Quiere decir que Bueno Una buena parte De todo esto Que estamos observando Es importado Pero también hay otros elementos Que si son de fabricación Sí Por supuesto La preocupación Siempre ha sido esa Poder hacer alianzas estratégicas Con productores locales Claro Todo lo que tiene que ver Con material de madera Todo lo que tiene que ver Con ropa Es lo que estamos desarrollando Junto a los talleres locales Junto a las personas Que se dedican a estas actividades Y lo seguimos desarrollando Lo seguimos creciendo Quiere decir que también Se brinda una capacitación Un acompañamiento permanente Porque en esto A veces el productor Está solo Y es su producción de miel Muy digamos Marginal Incipiente Que no se adecua A los lineamientos de calidad ¿Cuál sería tu opinión al respecto? El reto acá Ha sido poder trabajar de la mano Con nuestros compañeros apicultores Yo no los considero clientes Porque el hecho ya De vender un producto No termina ahí Una relación de venta Sino poder asesorar Y brindarle la capacitación necesaria De todos los implementos Porque esto es algo recurrente Todo el tiempo Se está necesitando material Y son los compañeros Que quieren nuevos productos Los cuales los estamos Pues entrando en una etapa De capacitarlos a ellos Para que vean Que el producto No solamente pues Es una vez Que se lo va a necesitar Si no pues siempre Aquí justamente Está el criterio Del desarrollo como tal Tú que eres economista Agrícola Convención En desarrollo rural Eres graduado de nuestra universidad De alguna manera Conoces y sabes Que hay que acompañar En todos los eslabones De la cadena Al productor Y más todavía Cuando llega al momento De la comercialización Que justamente pues Es uno de los Digamos puntos de quiebre Del proceso Sí Justamente Es una satisfacción enorme Ver que los compañeros Que ya una vez Que han adquirido Pues los productos Ellos ya entran En una etapa De producción Pues mucho mayor A sus rendimientos anteriores Y lo que estamos trabajando Con ellos Es de alguna manera Comprarles esa miel Y nosotros nos encargamos Pues de ahí para allá Pues de llevar Ese producto Esa calidad de producto A más personas Que se interesan pues En conocer Que le estamos vendiendo A los apicultores Claro Nos ayudan pues Con la miel Con su producción Y nosotros pues Hacemos El desenvolvimiento De la cadena Para que ellos Pues también directamente Vendan Vendan la miel Porque cada parte Es un punto de la cadena El tema de materiales El tema de la producción El tema de la tecnología Claro Y justamente Las varias marcas Que representas Importadas todas Y nacionales también Por supuesto Se articulan En ese andamiaje Que necesariamente Implica ese acompañamiento Que se le tenga que dar A los productores Justamente la temática De toda esa representación Que tienes de marcas Es la temática Del siguiente bloque Luego de unos interesantes Mensajes Vamos con él Adelante con ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por seguir en nuestra sintonía Y a partir del trabajo También necesitamos También necesitamos Algunos productos Que nos ayuden a convertir Algunas enfermedades De las abejas ¡Suscríbete al canal! Entonces resulta que tuvimos Legalizarse Legalizarse No regularizarse Necesitamos tener un producto Que esté probado Y que realmente funciona Para poderlo comercializar A futuro Esto es un proceso Esto no es de la noche a la mañana Entonces Vita me abrió la puerta No solamente pues De este producto Que nos está afectando En mayor cantidad De las abejas Se llama El ácaro de la barroa Esta enfermedad Lo que hace es Reducirnos la población Ya que chupa La hemolinfa De las abejas No las deja crecer Entonces este producto Nos brinda la facilidad De que es un producto Por decirlo orgánico Y que a su vez Pues no tiene Mayor repercusión En el producto final Que es la miel Inicialmente Parasita a las abejas Es una plaga Y luego pues Las debilita a las abejas Y por ende son Presa fácil De algunas enfermedades Como tal Exactamente Y este producto Vita ¿Qué es lo que hace Realmente Dentro del apiario? Lo que nos ayuda En la presentación Del producto Que es Gelificado Colocamos Una cierta cantidad Del producto Dentro de la colmena Y el producto Al pasar la abeja Se le pega Como quien dice A la abeja Se le pega Se le adhiere A su vellosidad Y la abeja Empieza a recuperarse De a poco Es un producto A base de timol Entonces este producto Lo que nos permite Es como quien Nos dice Nos permite Desparasitar A la abeja externamente No nos provoca Ningún inconveniente Pues en el tema De transmisibilidad Del producto A la miel Claro Y asociado Al producto Vita También hay otras Marcas Decíamos Apicola Del litoral Que en este caso Es la que está Pues Digamos Pues representada En primera instancia Por tu persona Que eres El gerente Y si en algún momento Terminado Los apicultores Los productores Los agricultores Que están Observándonos Necesitan algún tipo De asistencia De acompañamiento Hay alguna página web Algún sitio En donde puedan Ubicarte La comunicación Es directa La comunicación Es vía telefónica Por whatsapp Crea lo que Este es un trabajo De 24 7 Durante Todos los días al año Yo generalmente Trato de contactarme Con todas las personas Que buscan La capacitación Que buscan De los materiales Y que llegamos A todo el país Llegamos desde Tulcán Hasta Loja Estamos llegando A todo A todo el país A la Amazonía Directamente Con los compañeros Apicultores Bueno Quienes nos ven Y escuchan Pueden escribirnos A nuestro canal De televisión Para que nosotros Lo podamos poner En contacto Con el economista Héctor Héctor Ronofre Quien es el gerente De estas marcas Comerciales Que están de apoyo Al sector Apícola Como tal Héctor En un momento Determinado Es necesario Que el productor Informal Se vuelva formal Y que utilizando Toda esta tecnología Tenga la posibilidad De ir Hacia Nuevos mercados De mejor manera Comercializar Toda su producción Siempre con el mayor De los beneficios Y la rentabilidad Porque esta es una actividad Productiva Decíamos al inicio No debe ser Necesariamente Tomada como Marginal Sino que como Una primera Una primera actividad ¿Cuáles serían Esas recomendaciones Que pudiéramos darle A ese tipo De apicultor Que en este momento Pues está Tratando de luchar Y salir adelante En su actividad Yo la recomendación Que le haría Es que crean En la apicultura La apicultura Es un negocio Bastante rentable En este momento Tiene un muy buen precio A nivel interno Como todos conocemos Se comercializa A muy buen precio Pero la recomendación Siempre es Entregar un producto De calidad El producto de calidad Empieza desde la cosecha Hasta que lo envasamos Eso demanda utilizar Un producto En este caso En base a acero inoxidable De grado alimenticio Claro Como lo estamos viendo Así es La centrífuga Que es nuestra herramienta Nuestro machete De trabajo Para poder Mediante el proceso De centrifugación Poder obtener la miel Y posterior al envasado Es decir Busquemos el producto En óptimas condiciones En este caso Pidamos el producto Yo también dispongo De los envases Para que las personas Envaseemos Y entreguemos un producto En óptimas condiciones O sea que el acompañamiento Que da Vita Y Apicola del Litoral Es integral Es durante todo El eslabón De la cadena productiva Inclusive hasta Para la comercialización También Sí, correcto Estamos en todos Los eslabones De la cadena No solamente Entregando productos Estamos entregando Soluciones Para que los compañeros Nuevos También se integren Muy interesante Y justamente Hablar siempre Del futuro Es importante Y lo vamos A estar haciendo En el siguiente Y último bloque Luego de escuchar Estos interesantes mensajes Adelante con ellos Gracias por seguir En nuestra sintonía Ya en la parte final De nuestro programa De hoy Dedicado a los Ogros servicios Apícolas Hemos estado Hemos estado conversando Con el economista Agrícola Héctor Onofre Quien es el representante Comercial De Vita De Apícola Del Litoral Y que tiene Todo un andamiaje Y un acompañamiento Integral Para el Apicultor Ecuatorial Héctor Decíamos que Que importante Que es mirar Hacia el futuro Con esta actividad Promisoria Indica que es Rentable Cuando se maneja Técnicamente Cuando se utiliza Tecnología Como la que estamos Este momento Apreciando Para incrementar Producción Y productividad ¿Cuál Sería ese horizonte En el cual El apicultor Ecuatoriano Pudiera Visionarse? Bueno Tenemos que ser Conscientes De que la producción Actual Es un poco Baja Aquí en nuestro Medio La idea Es que nosotros Pues mejoremos Nuestros Apiarios O sea Leccionando Genéticamente Las mejores colmenas Y a partir de eso Lograr un cronograma De reproducción O a su vez Comprar A los compañeros Que son dedicados A la crianza De reinas Estos materiales Que nos permitan Mejorar Nuestros indicadores De producción anual Porque lo que uno Busca Como en todo negocio Es ser más eficientes Ser más rentables Entonces lo que buscamos Son mayores índices De producción Pues con asistencia De los compañeros Que si tienen Estos materiales Claro Y decíamos Pues una solución Integral Si bien es cierto No es solamente Venderle los equipos Como tal Sino que hacer Que estos productores Sean cada vez Más productivos Digámoslo así Y por ende Tengan un mayor beneficio Por su actividad Inclusive hasta El acompañamiento Por la comercialización Y sobre todo El énfasis Que se da En que tienen que ser Necesariamente de calidad Porque pues En el mercado Hay un poco de todo De mucha diversa criolla Así es Que realmente Es la que lo afecta Hacia el final Al productor En este caso Porque pues Se lo menosprecia No se le paga Los valores Justos Por su actividad Y como estamos viendo Pues él necesita Invertir En mucho equipamiento En mucha tecnología Para salir adelante En su producción Así es ingeniero Bueno Lo que tiene que ver Con lo que son Indicadores de producción Pues estamos tratando De concentrar Actualmente Un lote De reinas Que nos ayudan A mejorar Los indicadores De producción Eso es un trabajo Que nos está tomando tiempo Lo estamos desarrollando Pero con ello Estamos tratando Pues de ser un poco Más eficientes A nivel de producción Claro Y justamente Eso es destacado Hacérselo conocer Y saber Al productor O sea Todo ese trabajo Que hace Las abejas Desde que nace Nace trabajando Y muere Y muere trabajando Eso es algo Imparable Exactamente Y durante todo el año Como tú bien lo mencionabas 24-7 Podríamos decir Que aquí estamos trabajando Como las abejas Vamos de la mano Algo que es Algo que también Pues tenemos que ser conscientes Es el daño Que le estamos ocasionando Claro Al medio ambiente Algo que sí quisiera Recalcar ahora Ingeniero Es que si nosotros Pues tenemos acá Dentro de la ciudad Un riesgo No controlado Que por favor Informemos A la policía De medio ambiente Con la finalidad De hacer el retiro De estas abejas Que realmente Acá en la ciudad Ponen en riesgo A la población Claro Y normalmente Lo inicial De la persona Se asusta Y trata de eliminarlas Trata de eliminarlas Haciendo un trabajo No adecuado Provocándoles un daño Ellas realmente No atacan Ellas se defienden Pero lo que tratamos Pues es de Incentivar esta práctica Hacia una mejor práctica Claro Bueno Héctor Nuestro tiempo en televisión Siempre es corto Queremos que mirando A tu cámara Nos puedas dar Tu mensaje final Adelante Primero pues Agradecerle Por la invitación Y segundo A los compañeros Que están en campo A los compañeros Que se dedican A la actividad agropecuaria Invitarlos a ser parte De la actividad pícola La actividad pícola Es algo que se está desarrollando Y que va a crecer Yo soy muy Pero muy optimista En esto Para que Todos los que tenemos La oportunidad De estar en campo Nos involucremos más Conozcamos Yo estoy dispuesto A atender sus inquietudes A atender todas sus preguntas Y pues Darles la mano En todo momento Muy bien Muchas gracias Han sido las palabras Del economista agrícola Convención En desarrollo rural Héctor Onofre Gerente de las marcas Vita Y apícola Del litoral El representante De todo este Agro Servicio Dedicado pues A la apicultura Gracias a ustedes Por eso me gusta En las redes sociales Y esas llamadas telefónicas Y en los correos Soy John Eloy Franco Rodríguez Y esto ha sido Mesa de análisis Agricultura Y desarrollo Que estén muy bien Mesa Mesa Meme Mesa Mesa Meme Mesa Gracias por ver el video.